Muchas gracias por la intervención del doctor Duhel Balvin. A continuación, continuaremos con la intervención de la doctora María Camila Ceballos, cuyo tema es estrategias para mejorar el temperamento de bovinos. La doctora María Camila Ceballos es zootecnista, máster en zootecnia y candidata a doctorado en zootecnia de la Facultad de la Universidad Estatal Paulista, Julio de Mezquita Filo. Ha enfocado su investigación en bienestar y comportamiento animal. Yo estoy un poquito ronca, entonces, si tos un poquito ahí me disculpan. Inicialmente quiero dar gracias a la universidad y a los organizadores por esta oportunidad y vamos a empezar. Bueno, a lo largo del tiempo han venido ocurriendo cambios en las exigencias de los consumidores con respecto a sus productos, especialmente los de origen animal. Antes los consumidores pensaban mucho en el dinero, cuánto cuesta, pero ahora existe otra preocupación, otras preocupaciones, la verdad. No sólo en cuánto cuesta, sino también cuál es la calidad del producto y los consumidores tienen un interés en saber cuál es la conexión entre el alimento y su origen, de dónde viene, cómo fue producido, ¿cierto? Entonces, además de la calidad del producto, el consumidor también tiene una preocupación con la calidad social, es decir, todo lo que han venido hablando, por ejemplo, Ariel, la doctora Marlin, con respecto a los trabajadores, cómo es que ellos están, el bienestar del trabajador también y el medio ambiente. Todo eso se ha tocado hoy, entonces no voy a profundizar mucho sobre eso. Además de eso, la calidad ética tiene que ver también con el bienestar de los animales. El bienestar de los animales, entonces la calidad del producto tiene mucha relación con el bienestar de los animales y el bienestar de los animales tiene mucho que ver con cómo los animales son tratados y los animales son tratados por las personas, ¿cierto? Pero el hecho de cómo ellos son tratados tiene mucho que ver con el comportamiento individual de cada animal y el comportamiento del individuo tiene mucho que ver con su temperamento. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre qué es el temperamento. El temperamento es una característica del individuo que tiene que ver con los estados emocionales, las diferencias individuales y las tendencias comportamentales de cada animal. Entonces, es un conjunto de características que tiene que ver con varias cosas, como la exploración, la testarudez del animal, el miedo, la ansiedad, la docilidad, agresividad, sociabilidad, audacia, actividad y otras cosas que probablemente todavía no hemos descubierto. Entonces, ya sabemos qué es el temperamento, tiene que ver con muchas cosas. Cuando tenemos animales con temperamentos indeseados, o sea que son muy reactivos, eso nos lleva a diferentes problemas dentro de la hacienda, como cuáles, accidentes, como fracturas óseas, lesiones musculares, hematomas. Voy a mostrar un poquito. Todo esto, tipo de accidente, nos lleva a problemas directos al final, en la canal, que tiene que ver con pérdidas económicas inmediatas. Hablando un poquito sobre pérdidas económicas, ya se ha tocado durante el día un poquito sobre esto, pero normalmente las pérdidas económicas en la canal, el 73% es generado en la parte del trasero, que son las partes más costosas de la canal. En Brasil, hablando un poquito sobre los costos, en 2007 fueron sacrificados 45 millones de bovinos. De esos 45 millones de bovinos, 50% tuvieron por lo menos un hematoma de 400 gramos. Si hacemos la cuenta, eso nos lleva a 9 mil kilogramos de carne perdidos, botados a la basura, porque eso no se puede vender. Entonces, el productor pierde por causa de esto. En Colombia, en 2015, se sacrificaron 4 millones de cabezas. Y existen algunos estudios de la doctora Marlin, demostrando que existen plantas, que algunas del 37.5% y otras de hasta el 90% de prevalencia de canales con hematomas. Entonces, si nos ponemos a pensar, es mucha pérdida por causa de contusiones en la carcasa. Además de contusiones, podemos también perder animales directamente. Esto fue en una hacienda en Mato Grosso, donde el animal salió súper reactivo, se quebró una pata y ahí ya hubo pérdida directa del animal. Existen trabajos, estudios, donde se demuestra que animales de peores temperamentos o más reactivos tienen ganancias de peso menores comparados con los más calmos. Además, en ganado de leche también existen trabajos demostrando que las vacas más reactivas son aquellas que producen menos leche o tienen más retención de leche. Y también, con respecto a eficiencia reproductiva, las vacas más reactivas tienen una tasa de preñez menor comparadas con las menos reactivas. Además de las implicaciones que tenemos con los animales, existen otro tipo de implicaciones, como por ejemplo que necesitamos funcionarios mejor preparados, además de que tiene que ver directamente con la seguridad del trabajador, porque animales muy reactivos, pues hace que el trabajador corra más riesgo, puede ser atacado. Y también nos va a influenciar en la calidad de las instalaciones. Los animales que son muy reactivos, que van al corral para ser manejados, ellos tienden a brincar o a hacer... Voy a mostrar este ejemplo, que es un video. Bueno, entonces todo esto, lo que he hablado, tiene mucho que ver con lo que Ariel habló. No es solo el bienestar del animal, sino el bienestar de la hacienda, pensando tanto en el trabajador como en el animal. Entonces este video es un ejemplo, vamos a ver si rueda, bueno, es un ejemplo, donde esto fue en pará. ¿Qué pasó? El animal, esta es la manga, y el animal iba a ser pesado, estaba muy reactivo y brincó. La pata se le quedó ahí, todos pensamos que se iba a quebrar. Es un animal, es un toro reproductor. Entonces, aquí miren la seguridad del trabajador, qué está pasando con el trabajador. La instalación era un corral nuevo, había acabado de ser construido, entonces ya estaba, este es otro problema. El riesgo del animal aquí, todos pensaron que se iba a quebrar, no se quebró afortunadamente. Entonces, miren todos los riesgos que lleva un animal reactivo en la hacienda. Como no existe una única medida que aborde todos los aspectos que yo les mostré del rompecabezas. Entonces, generalmente se clasifica el temperamento de los animales con índices de temperamento que abarquen algunas de las características, por ejemplo, docilidad, reactividad, agitación, entre otros. Y también pueden ser aplicados diferentes tests. La mayoría de los tests son aplicados en el corral de manejo. El animal entra aquí, llega al tronco, este es la manga, este es el tronco de contención o el brete. Entonces, pueden ser evaluaciones realizadas aquí, aquí en el tronco de contención, aquí en la salida del corredor, que es la más utilizada, que es velocidad de salida, que ya se las voy a explicar un poquito. Y hay otros tests que son aplicados a la salida del animal, a una parte del corral. Entonces, voy a explicar rapidito sobre algunos métodos de evaluación. La velocidad de salida es la velocidad con que el animal se demora para recorrer una distancia conocida. Normalmente es realizada, estos son unos aparatos, unas fotos celdas, cuando el animal pasa, por ejemplo, aquí está el corredor, el animal pasa y él dispara el cronómetro y llega a otro lugar que nosotros tenemos el conocimiento de esa distancia, pasa y el cronómetro pasa, con la distancia y con el tiempo que el animal se demora, tenemos la velocidad. Los animales que se demoran más son los menos reactivos, los más rápidos son los más reactivos. Existen otros tests, también estos, este por ejemplo, es la distancia de fuga, es la distancia máxima que un animal permite, el animal se aproximar y nos dice el miedo del animal con respecto a los seres humanos. Estos, es otros tests que se hacen varias medidas dentro del tronco de contención, por ejemplo, normalmente en ganado de carne, en ganado de leche también puede hacerse en este tipo de instalaciones y se hacen unas medidas con el animal dentro de un lugar contenido. También puede hacerse, por ejemplo, en corredores, para vacas de ordeño, se hace a la hora del ordeño y es como es la reacción del animal cuando se le están poniendo las teteras. Aquellas que se muevan más son las reactivas. Este es un test que él evalúa es la curiosidad de los animales. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces existen muchos, muchos tests. Estos fueron algunos ejemplos para que ustedes más o menos tengan una noción. Pero entonces, listo, ya sabemos que es temperamento, ya sabemos que cuando tenemos animales muy reactivos, eso es indeseable para nuestras haciendas, pero ¿cómo podríamos mejorar el temperamento? El temperamento tiene una, es una característica que tiene una parte genética y otra es ambiental, ¿cierto? El fenotipo, que es lo que nosotros evaluamos, tiene una parte ambiental, otra genética y la interacción. Si hablamos sobre la genética, pensamos en que ¿será que el temperamento puede ser mejorado genéticamente? Entonces primero debemos pensar que debe tener un indicador para que sea para que sea utilizado en un programa de evaluación genética. Entonces primero, él debe ser un indicador heredable, que por evaluaciones genéticas tenga una heredabilidad. Además, que tenga una asociación genética favorable con otras características. Obviamente, si nosotros queremos mejorar temperamento, no podemos pensar en que, ay, bueno, yo voy a mejorar temperamento, pero me va a desmejorar ganancia de peso. Entonces tenemos que saber que ese indicador tenga unas correlaciones deseadas con otras características de interés productivo. Que tenga un bajo costo en la obtención de ese indicador, que sea aplicable para grandes poblaciones y adaptable para la rutina de manejo. Entonces en el grupo ETCO hemos hecho varias evaluaciones para evaluar heredabilidad y la relación de esta característica con otras en situación de hacienda y es súper fácil, se adapta. Tenemos algunos test adaptados para hacer evaluaciones en cuatro segundos del animal. Entonces es fácil de hacer. Algunos, existen varios trabajos ya evaluando la heredabilidad del temperamento. Estos son trabajos realizados en Brasil, en nuestro grupo y encontramos que la heredabilidad para varios test, velocidad de fuga, escorte de temperamentos, escorte de distancia de fuga, es entre baja a moderada. O sea, que eso nos dice que es un indicador que a pesar de que su heredabilidad es bajita, puede ser utilizado para mejorarlo genéticamente. Algunos trabajos relacionando el temperamento con otras características de interés económico nos han mostrado que su relación es, digamos, deseada. Es decir, animales, por ejemplo, esta es ganancia de peso en condiciones intensivas, o sea, de confinamiento. Hay una correlación genética de baja a moderada, negativa, o sea, animales más, esto es para fly speed, a mayor velocidad, menor ganancia de peso, o sea, que podría pensarse que, bueno, animales de mejor temperamento presentan mayores ganancias. Ya otros estudios, estos son realizados en nuestro grupo de investigación, demuestra que la correlación es muy bajita, pero también es negativa, o sea, animales muy reactivos ganan menos peso, esto ya es animales a pasto. Entonces, a pesar, como es muy bajita, podríamos decir, bueno, no tiene una relación muy directa, pero si, por ejemplo, seleccionamos para temperamento, no vamos a tener una consecuencia negativa para ganancia de peso. Existen otras, por ejemplo, como la terneza de la carne, correlaciones relativamente moderadas, de la misma forma negativa. Animales más reactivos tienen menos terneza. Eficiencia reproductiva en machos con perímetro escotal también, este es otro trabajo realizado en nuestro grupo de investigación, demostrando la misma cosa, correlaciones muy bajitas, pero como esperado, va a mayor valor o animales más reactivos, menor su perímetro escotal, que eso tiene que ver con reproducción. Entonces, podríamos decir que si nosotros seleccionamos por temperamento, no vamos a hacer una selección, una contraindicación con otras características que son de interés económico para nosotros, ¿cierto? Estos son bovinos, todos estos son bovinos. Esto es un trabajo también realizado en nuestro grupo de investigación, mostrando que animales más reactivos, las vacas más reactivas, tienen 10% menos de rata de preñes que las más calmadas. Aquí, edad al primer parto y ocurrencia de preñes son correlaciones positivas. Edad al primer parto. Las más reactivas se demoran más para quedar preñas. Ocurrencia de preñas es precoz, las más reactivas se demoran, son menos precoces. Entonces, todos estos trabajos nos demuestran listo. El temperamento es un indicador que es heredable, que no tiene, digamos, una correlación indeseable con otras características. Sin embargo, cuando pensamos en hacer mejoramiento genético en ganado, es a muy largo plazo, ¿cierto? Entonces ya hay uno que dice, bueno, podríamos seleccionar para temperamento genéticamente, más o menos el 30%. Sin embargo, el otro 70% es ambiental. Entonces, vamos a hacer trabajos que nos afecten lo que es ambiente. Entonces, ya hablando de los efectos ambientales, voy a hablar específicamente de la interacción humano-animal. La interacción humano-animal tiene mucho problema con la reactividad de los animales cuando se habla de la calidad de las interacciones. Interacciones, las interacciones entre los humanos y los animales tienen una naturaleza que puede ser positiva, que quiere decir que el animal, cada vez que encuentra al ser humano, lo asocia con algo positivo, como comida, por ejemplo, ofrecimiento de comida. Entonces, ahí el animal entiende que cada vez que veo al ser humano va a pasar algo bueno. Neutras es que no pasa nada. Por ejemplo, lleva el animal a los corrales con un buen manejo y simplemente lo pasan por el corral para pesarlo. Ahí no hubo nada negativo desde que el manejo sea bueno. Y negativas, cuando el animal, cada vez que ve al ser humano, pasa algo malo. Lo gritaron, le pegaron y todos los ejemplos que vimos, por ejemplo, que la doctora Marley nos mostró. Eso ya hay una interacción negativa. Las interacciones negativas hacen que incremente el miedo en los animales. Entonces, cuando los animales tienen mucho miedo, ellos aprenden, el miedo tiene que ver con el aprendizaje, cada vez que va al corral le pegan. Entonces, él ya sabe que la próxima vez que voy a ir al corral me van a pegar, entonces, aprende a tener más miedo. Y eso hace que la reactividad aumente. ¿Por qué? Porque los animales siempre tienden a evitar situaciones potencialmente peligrosas. Entonces, cada vez que recibe algo malo, va a pasar algo malo, empieza a aumentar cada vez su reactividad. Los manejadores o los vaqueros tienen todo, digamos, el 100% de la responsabilidad en esto, en ese miedo y en esa interacción. Entonces, voy a mostrar algunos trabajos que hemos realizado en el grupo de investigación con respecto a este tema. Este es uno de mis capítulos de doctorado que se llama Relación entre interacciones humano-animal, comportamiento y temperamento de novillas Nelori. Entonces, hicimos una evaluación de 570 novillas el día de la inseminación en un protocolo de inseminación artificial y observamos los comportamientos de los vaqueros y de las novillas durante el manejo antes de ellos llegar al tronco de contención y cuando llegaron al tronco de contención hicimos evaluaciones de temperamento. Entonces, los comportamientos, hice una división de varias cosas, comportamientos indeseados fue en la manga, en la manga y en el bute, en el embute, embudo, perdón. Para cada novilla colectábamos la cantidad de saltos, frenos, ataques, echadas, arrodilladas, vocalizaciones y pateadas, todo eso fue considerado comportamiento indeseado. Accidentes es las veces que las novillas se golpeaban contra una estructura porque, por ejemplo, iban corriendo o se resbalaban o se caían. Defecaciones y micciones que tienen que ver con una respuesta fisiológica del miedo y la evaluación de temperamento que fue en el tronco de contención y la velocidad de salida. Después, hicimos una categorización para poder hacer un análisis de correspondencia múltiple y encontramos una diferenciación de correspondencia súper marcada y fue ¿cuál? Un grupo de correspondencias indeseados que es que todas las novillas que presentaban problemas de manejo que fue lo que les mostré allá yo creo que no lo mostré problemas de manejo era cuando los vaqueros les pegaban a las novillas con la estructura con un palo y ya. Entonces, todas las novillas que presentaban problemas que presentaron problemas de manejo fueron las que tuvieron velocidades fueron las más altas reactividad más alta para ambos indicadores de comportamiento de temperamento fueron las que presentaron comportamientos indeseados por lo menos un comportamiento indeseado fueron las que tuvieron defecaciones y emicciones más altas alta suciedad en la zona perineal que eso tiene que ver con la defecación y emicción que eso es una respuesta fisiológica del miedo y las que tuvieron accidentes accidentes fue presentó o no presentó y las novillas que no presentaron problemas de manejo o sea que no recibieron ningún golpe ni nada fueron las que estaban relacionadas con las de reactividad más baja las que no tenían suciedad en la zona perineal las que tuvieron defecaciones y emicciones bajas o no tuvieron las que no tuvieron accidentes entonces ¿eso qué nos muestra? esto es un modelo es el modelo de relación humano-animal de un investigador de Australia y él nos dice las actitudes y el comportamiento del vaquero hacen que cuando ellas son negativas aumente el miedo de los animales y cuando los animales se vuelven más miedosos o más reactivos eso tiene una influencia directa en la reactividad hace que el vaquero se vuelva más o sea quede más desesperado entonces eso se vuelve un ciclo vicioso y todo esto tiene que ver con la productividad y el bienestar del animal ¿cierto? entonces ya sabemos si tenemos acciones negativas vamos a hacer que los animales se comporten peor ahora si tenemos interacciones humano-animal positivas hace que los animales disminuya el miedo de ellos y cuando ocurren con frecuencia pasan cosas positivas como por ejemplo este es otro estudio que realizamos en Pará y es evaluamos la evolución del temperamento a lo largo del tiempo después de los animales entrar en un sistema cirvopastoril no, perdón en un sistema rotacionado intensivo entonces ¿qué hicimos? evaluamos 2050 animales hicimos varias evaluaciones a lo largo del tiempo y que ¿cuáles eran las interacciones que tenían los animales con los seres humanos? había una alta frecuencia de manejo en el pasto cada cuatro días se rotaban los animales ¿cierto? y además cada mes se llevaban los animales al corral el personal de estas haciendas eran entrenadas por Adriano entonces el manejo cada vez que iban al corral era muy bueno encontramos que no, pero es verdad los resultados que encontramos para velocidad de salida estas son las tres haciendas estas son evaluaciones mensuales a lo largo del tiempo estadísticamente los animales disminuyeron su velocidad para otro indicador que se llama score compuesto de reactividad que fue realizado en el tronco de contención encontramos la misma cosa a lo largo del tiempo los animales disminuyeron su reactividad en conjunto con este trabajo hicimos otro que queríamos saber cómo era el temperamento de animales en un sistema semi extensivo comparado con un sistema intensivo este sistema de manejo poco frecuente era una rotación de los animales cada 20 días y solo se llevaban al corral cada seis meses para ser vacunados ¿cierto? entonces ¿qué pasa en este tipo de sistemas con contacto poco frecuente? cada vez que van al corral pasan cosas que el animal asocia negativamente por ejemplo los marcan pues en Brasil así como aquí en Colombia se vacuna para aftosa cada seis meses entonces siempre que iban al corral era para llevar la vacuna en los sistemas más intensivos también tenemos este tipo de sistemas porque eso es ley cada seis meses se deben llevar al corral sin embargo no era el único contacto que los animales tenían con los seres humanos tenía también el cambio de franjas cada cuatro días además de que se llevaban cada mes al corral para ser pesados sin ninguna otra manipulación que tuviera que el animal pudiera asociar negativamente ¿y qué encontramos? que en los animales esto es manejo frecuente manejo poco frecuente los animales del manejo poco frecuente para velocidad de salida fueron menos reactivos comparados con los animales esto es el manejo frecuente o sea el rotacionado intensivo comparados con los menos frecuentes para el score compuesto de reactividad encontramos el mismo resultado animales criados en manejos frecuentes son menos reactivos comparados con animales en manejos poco frecuentes entonces ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? que los animales cuando son manejados en alta frecuencia de manejo positiva hace que los animales a lo largo del tiempo mejoren su temperamento además de que esos animales criados en este tipo de sistema tienen un temperamento mejor comparados con los animales criados en un manejo con baja frecuencia que su temperamento es peor entonces ¿qué podemos pensar? listo los animales aprenden a tener miedo al ser humano si tenemos acciones negativas ellos van a ser más reactivos y eso nos lleva a todos los problemas que dije al inicio si tienen un manejo positivo esto puede hacer que ellos se vuelvan menos reactivos que tengan menos miedo al ser humano para poder llegar a que las personas aprendan a tener un buen manejo necesitamos entrenamientos o necesitamos hacer que ellos aprendan entonces este es otro capítulo de mi doctorado que es el impacto del acceso al conocimiento de manejo racional sobre la calidad de manejo de bovinos de carne manejo racional es todo lo que hemos mostrado de los manuales y si quieren más informaciones con respecto a eso podemos conversar o con Adriano también bueno entonces ¿qué hicimos? evaluamos 24 haciendas dentro de esas haciendas teníamos tres grupos de haciendas haciendas con entrenamiento y acompañamiento de un técnico de por lo menos dos años seguido ¿cierto? el técnico era el profesor Adriano la segunda grupo de haciendas es haciendas con por lo menos un vaquero que hubiera recibido un entrenamiento sobre manejo racional pero no con el técnico no fue allá sino que el vaquero era llevado a un lugar donde se hacía un entrenamiento y el otro tipo de haciendas es personas que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre buenas prácticas de manejo estos son resultados preliminares pero encontramos unos resultados muy interesantes esto fue estandarizamos todo a la primera hora de manejo de todas las haciendas encontramos que las haciendas del grupo con el técnico tenían más estas son acciones positivas compuesta por sonidos positivos toques e uso de bandera el uso de bandera era considerado cuando la persona la utilizaba como debe ser que evadía el punto de fuga del animal porque muchas veces por ejemplo este grupo de haciendas decían no nosotros usamos bandera pero cuando usaba la bandera les pegaba entonces uso de bandera solo se consideraba cuando era bien usada entonces ¿qué encontramos? una decreciente para el grupo de haciendas para las acciones positivas y creciente para las acciones negativas que eran sonidos negativos o sea gritos golpes con la puerta y golpes con un palo esto fue en el embudo y ese mismo resultado lo encontramos en el tronco colectivo las haciendas con un entrenamiento constante tienen mayores acciones positivas que las haciendas con una persona por lo menos entrenada que con las personas que no tienen ningún conocimiento y así fue igual con las acciones negativas entonces vamos a concluir porque ya se me acabó el tiempo ¿qué conclusiones podemos sacar de esta presentación que le estoy haciendo? la mejoría del bienestar de los bovinos está asociada al aumento de la productividad y la calidad de la carne las reacciones emocionales de los bovinos tienen efectos en el sistema productivo directas es posible modificar la intensidad de esas reacciones por medio de selección genética sin embargo ya sabemos que eso demora mucho entonces podemos actuar inmediatamente adoptando rutinas de manejo neutras o positivas utilizando los métodos de aprendizaje de los animales como la habituación y el condicionamiento sin embargo para poder llegar a hacer eso los programas de entrenamiento de vaqueros que lidian diariamente con los animales son fundamentales para lograrlo entonces cuando tenemos un entrenamiento de las personas la doctora Marlene lo dijo muy bien muy bien pues lo dijo bastante durante su conferencia las personas muchas veces no es porque ellos sean malos es falta de conocimiento cuando ellos conocen el comportamiento de los animales ellos aprenden a manejarlos entonces bueno si quieren más informaciones nosotros el grupo Edco tiene una página en Facebook también tenemos una página de internet donde pueden bajar en PDF y gratis todos los manuales sobre manejo buenas prácticas de manejo y entonces cuál es la intención a dónde queremos llegar con la producción de las haciendas un bienestar en la hacienda con productos con alto valor y agregado muchas gracias para finalizar vamos a tener una pequeña sesión de preguntas la cual estará moderada por el doctor Juan Fernando Naranjo el doctor Naranjo es zootecnista doctor en ciencias animales investigador y docente de tiempo completo en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad CES bueno buenas tardes antes de que perdamos todo el público hay entonces espacio para unas preguntas aquí unas que están escritas que todas van para Felipe mientras piensan las que le pueden hacer a María Camila Ariel todavía está Ariel Felipe le preguntan que como se determina el porcentaje de sombramiento en un potrer y que otras especies puede recomendar para trópico o ajo una pregunta muy interesante en condiciones experimentales pues en investigación se utiliza un aparato que se llama un fotómetro en el cual se es como un lector de la intensidad de luz entonces se toma debajo del sistema entre el sistema silvopastoril y a la par se toma sin presencia de árboles entonces esa diferencia nos va a dar el porcentaje de sombramiento del área no es práctico para productores conseguir este tipo de equipo porque es muy costoso pero haciendo ese tipo de manejos o trabajando en parcería como dicen los brasileros universidades pueden hacer este tipo de evaluaciones y que otras especies para para trópico o ajo bueno ahora estaba conversando ahora con el señor César están invirtiendo mucho en cedro australiano en Brasil están trabajando con esa especie ahora también está acacia manju diferentes especies que pueden funcionar gracias a Dios en Colombia tenemos gran biodiversidad y la posibilidad de investigar muchas otras especies que aún no han sido tenidas en cuenta le pregunto otra pregunta bien difícil cuál considera usted que es el mejor indicador productivo para medir el impacto de los sistemas silvopastoriles aunado al bienestar animal y cuál considera son las áreas mínimas y máximas para el establecimiento de un sistema silvopastoril animal voy a tener que repetir por qué cuál es el mejor indicador productivo para medir el impacto de los sistemas silvopastoriles relacionando el bienestar animal bueno el mejor indicador podríamos decir que es el índice de temperatura y humedad que últimamente lo están utilizando incluyendo la parte de de radiación también midiendo con con la la parte del globo negro o bulbo negro utilizando cómo pues cómo puede influir también la radiación además de la temperatura y la humedad relativa y la otra áreas máximas y mínimas para el establecimiento de sistemas silvopastoriles bueno áreas máximas y mínimas yo diría que no existe una área máxima o una área mínima en Brasil existen sistemas silvopastoriles de más de 3.000 hectáreas y también dentro de los sistemas agroforestales no como tal sistemas silvopastoriles pero en Brasil hablan sobre quintales agroforestales como por decir el solar de la casa el solar de la casa puede ser un tipo de sistema agroforestal y muchos campesinos en su propiedad tienen pequeños rumiantes ovinos caprinos o hasta una vaca lechera dentro de su quintal o dentro de su solar esto se podría tener en cuenta como un sistema silvopastoril y aquí hay otra que dice bajo qué condiciones se obtienen 1800 kilogramos por hectárea por año de materia seca de braquiaria de cumbens teniendo en cuenta que su ficha técnica habla de capacidad de hasta 900 kilogramos de materia seca por hectárea por año suponemos que la mejor capacidad en el trópico es panicum guinea mombasa bueno el sistema silvopastoril de donde se tomaron esos datos esos datos son del señor domingos pasiulo que trabaja en coronel pacheco en minas gerais es un sistema silvopastoril que tiene 17 años y que tiene diferentes especies arbóreas como acacia como el mismo eucalipto y ha sido sostenible durante todos estos años sin necesidad de ser fertilizado entonces el aporte de materia orgánica por parte de la hojarasca la renovación radicular podemos lograr con ellas esas producciones tanto que es difícil identificar las especies de pastos que crecen bajo sombra porque su morfología cambia completamente del público hay alguien que quiera hacer pregunta a los ponentes no está activado este bueno con esto hemos concluido la jornada de hoy agradecemos a todos por su asistencia esperamos que haya sido de gran interés y los invitamos mañana a la misma hora para que nos acompañen con su valiosa presencia feliz resto de día y los invitamos este día no hacer pesado Gracias.